Nos vamos ahora a una comunicación telefónica con la localidad de Alicia. Lo tenemos en contacto al intendente de Alicia, al doctor José Gualdoni. Jochi, buen día. ¿Cómo andás, Andrea? Buen día. ¿Cómo estás vos? Un saludo para todos los que nos están escuchando. Un gusto. Muy bien. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos transitando estos últimos días de julio. Un julio con muchos desafíos por delante, con una presencia muy fuerte de gestión de los distintos intendentes. Y en particular te quiero preguntar, Jochi, porque estuve viendo que a la par de toda la gran enorme tarea que hay que realizar en esta lucha contra el coronavirus, desde la municipalidad de Alicia siguen adelante con obras y con la adquisición de maquinarias que te están ayudando muchísimo a llevar adelante los proyectos de gestión. Contanos un poquito. Sí, Andrea. Como vos dijiste, independientemente de esta situación que nos preocupa y afecta a todos, bueno, nosotros venimos trabajando ya sin pausa, digamos, en lo que tiene que ver con los proyectos que teníamos en marcha y seguimos haciendo inversiones, como en este caso, como vos dijiste, con la adquisición de seguir renovando el parque automotor. Hace poquitos días hemos adquirido una nueva para Michigan, que se viene a sumar a otras siete maquinarios de cero kilómetros que hemos adquirido y casi 15 adquisiciones en total, en lo que va en cuatro años, renovando de esta manera casi el 90% del parque automotor, lo cual para Alicia y creo que para cualquier pueblo o pequeña ciudad es una inversión muy importante y desde el punto de vista nuestro es una inversión histórica, porque renovamos casi por completo la totalidad del parque en momentos de años difíciles, pero bueno, tratando de llevar a cabo una administración eficiente, hemos logrado concretarlo. Se fueron concretando siempre una o dos adquisiciones por año o mínimamente y bueno, este año hemos adquirido entre esas también una niveladora de los PAL, cero kilómetros. Y bueno, la verdad que muy contento porque eso nos permite prestar servicio, ser eficientes en la prestación de los mismos, primero garantizar la prestación, que en algún momento no lo podíamos lograr, ¿no?, por la dificultad en maquinaria. Y luego ser eficiente y así mismo, bueno, concretar obras, ¿no?, porque sobre todo hay mucha maquinaria que nos permite ser mucho más ágil y mucho más rápido en la ejecución de obra pública, sobre todo no tiene que ver con la pala y, bueno, toda esta maquinaria de múltiples funcionalidades. Así que bueno, muy contento y además de eso seguimos trabajando en todos los proyectos que teníamos en marcha y estamos por comenzar también en los próximos días con otros. Muy interesante. Te pregunto para ir conociendo, ¿les presentan a los municipios distintos créditos para poder adquirir tanta maquinaria o cómo hacen para hacerse los recursos para poder comprar esto? Mira, esta última máquina la hemos comprado con recursos propios, ya la hemos abonado en totalidad, pero bueno, de acuerdo, tuvimos varias adquisiciones, en el pasado, por ejemplo, también un camión, creo que lo hicimos con recursos propios, no, y una parte con financiamiento de la empresa, siempre tratando de aprovechar el momento, porque bueno, estamos hablando de que en los últimos años hubo una instabilidad económica muy grande, entonces nosotros hemos adquirido maquinaria a un dólar de 15.70 ya en el año 2017 y al poco tiempo estaba, eso obviamente pasó a una suma mucho mayor, después hemos adquirido un PAUNI a un dólar de 25 que lo hicimos con recursos propios y con financiamiento de la misma empresa a 12 cuotas sin interés, en ese momento en peso, lo cual, y a los pocos días después teníamos una devaluación y pasaba el dólar a 40, y lo último ocurrió el año pasado, por ejemplo, adquirimos un camión por cero kilómetros, un día antes de las PASO, y porque bueno, uno venía haciendo las gestiones con anticipación, porque sabía que algo iba a pasar, y entonces ya el lunes, después de las PASO, ese camión valía 500.000 pesos más, y nosotros ya habíamos cerrado negocio, y así sucesivamente, ¿no?, administrando recursos que son escasos, y tratando de capitalizar al municipio en un país que lamentablemente no tiene estabilidad desde ningún punto de vista, entonces bueno, nosotros tenemos que estar rápidos, tenemos que estar despiertos, por así decirlo, y invertir los ahorros que tenemos, en este caso en Marquinaria, como también en otras obras que tienen el mismo problema, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien, sí hay que estar muy atento, tenés razón, porque bueno, estas idas y venidas del dólar hacen de que, bueno, haya que estar rápido, termina la hora de la inversión. Si hoy tuviéramos, claro, adquirir al precio de esa maquinaria de hoy, sería totalmente imposible para, no solo para Licia, sino para cualquier municipio de igual o mayor dimensión, porque estamos hablando de casi 25, 30 millones de pesos, y lo cual es muchísimo dinero para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ir invirtiendo y capitalizando a la municipalidad, y hoy dejamos una infraestructura para, por lo menos, los próximos 20 años, obviamente cuidándola, y siempre va a surgir alguna necesidad, porque esto es muy dinámico, pero bueno, ya tenemos la tranquilidad de que en esta nueva gestión arrancamos con todas estas inversiones que te permiten ser mucho más eficientes, y ya ocuparte de otros temas, también igual o más importante que esto, ¿no? Muy bueno, bueno, y ayudas también a la industria, en este caso, mirá, una mano muy grande a la industria varillense, Bialcán, Pauni, la hemos adquirido, bueno, la última maquinaria fue comprada en un lugar ahí de Adolfo, que también es de las varillas, la hemos comprado obviamente a Pauni, sí, invirtiendo, sí, en el caso de Aeropal, bueno, si tienen un emprendedor también acá, un prototipo, nos habían vendido un precio muy accesible, pero una máquina cero kilómetros, y que también es muy útil para nosotros, así que bueno, en ese sentido estamos bien, y ahora estamos, bueno, seguimos enfocados en otros proyectos, como tiene que ver con el parque industrial, que nosotros seguimos avanzando, que para nosotros es un proyecto de gestión, una política de Estado importante, en este caso estamos haciendo toda la plantación de álamos, con un sistema de riego para que los mismos puedan, bueno, tomar fuerza, y obviamente hacer una cortina. Bien, cortina de viento. A mediano plazo, estamos por comenzar en los próximos días, en realidad ya hemos adquirido los materiales, estamos esperando que lleguen, que tienen una demora de casi 60 días en su elaboración, que son lo que tienen que ver con la energía del parque, la media y baja tensión, y bueno, avanzando en eso, también hemos presentado el proyecto para avanzar en una ampliación de gas natural, que habíamos hecho una en el año 2018, una ampliación importante, de más de 3.000 metros, y ahora queremos hacer otra ampliación de aproximadamente 1.200 metros lineales, que vendría a beneficiar a 50 viviendas, 50 familias, lo cual, bueno, más en estos días, uno se da cuenta de la importancia de este servicio, que lamentablemente hay muchos vecinos que no cuentan, entonces, bueno, vamos a hacer un gran esfuerzo, porque hoy no es fácil hacer una obra de ampliación de gas natural, pero bueno, ya estamos, hemos tomado la decisión, tenemos los recursos y vamos, si no pasa nada raro, tendríamos que estar comenzando apenas tengamos todo listo en ECOGAS. ¿En qué sector de Alicia van a hacer esta ampliación del gas? Y son sectores, bueno, de ambos lados, pero son sectores que habían quedado pendientes o que se fueron urbanizando, lo que hacen un total de esa cantidad de metros, y bueno, tendría a darle respuesta a estos vecinos que el año pasado, antes, previamente a las elecciones, habíamos citado una reunión solicitando a todos aquellos que estén interesados en contar con el gas natural, que vengan, que se inscriban, bueno, tomamos todos esos datos que teníamos, volvimos a llamar a todos los frentistas, a cada uno de ellos que se había anotado, para ver si ratificaban la intención de tener gas, el 95% la ratificó, algunos otros se sumaron porque se supieron de que estábamos por proyectar una ampliación, y bueno, de eso surgen estos 1.200 y así, que van a permitir, si se logran, el día de mañana hacer otra ampliación a partir de esta, porque cada ampliación que uno hace, obviamente está más cerca de aquellos vecinos que están un poco más lejos, no sé si se entiende, porque Alicia es muy amplio territorialmente hablando, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, es muy amplio uno de los pueblos que tiene una gran superficie territorial, lo cual a veces eso hace más complicado de poder ser eficiente y llevar obras de esta naturaleza, ¿no? Claro, claro, sí, es verdad, está extendido, bueno, los lotes allí de las viviendas también son de dimensiones más grandes. Claro, bueno, eso es una característica del pueblo, pero sobre todo del nuestro, porque nosotros tenemos una superficie, por ejemplo, del doble de un pueblo de la misma cantidad de habitantes, mínimamente, en lo que tiene que ver con hectáreas, ¿no? Sí. Que tiene la localidad, bueno, eso puede no ser bueno, pero por otro lado es malo a la hora de prestar servicio o ejecutar obras, por lo tanto hay que urbanizarlo, hay que tratar de generar un código de edificación, de urbanización, establecer ciertas pautas para que esto no se nos vaya de la mano, y después no poder prestar los servicios esenciales y así ser eficiente y traer un montón de problemas, además, ¿no? Entonces por eso empezamos a zonificar, hemos zonificado la zona industrial con 20 hectáreas, dentro de esa zona está el parque, si no se permite construir más vivienda en todo ese sector, eso lo habíamos hecho allá por el año 2016, siempre teniendo claro lo que queríamos para la gestión, ¿no? Muy bien, bueno, qué lindo, qué lindo también poder compartir buenas noticias. Viste, Jochi, que ahora tenés ahí nomás a kilómetros en la localidad del Fortín, este centro, este control, que es un control de ingreso a la provincia, de última localidad del Fortín, y a su vez control virológico. ¿Esto te parece cómo lo estás analizando? ¿Ayuda para la prevención de los contagios por coronavirus? Sí, sí, creo que ha sido una gran decisión del gobierno de Córdoba en ese aspecto. Yo lo había pedido puntualmente en una reunión, me parecía mucho más lógico y coherente controlar las rutas que por ahí controlar cada uno de los pueblos, porque con menos recursos humanos, eso termina siendo mucho más eficiente, ¿no? Cada emoción es lo mismo, porque todas las personas que circulan, circulan por la ruta. Sí. Y además, porque es personal idóneo, ya sea policía caminera, no es lo mismo que por ahí nosotros que tenemos que formar chicos o algún inspector, porque no dan abasto los que teníamos, entonces tenemos que sumar, por ahí hay gente que no pone todas las intenciones, pero no tiene la preparación que tiene, por ejemplo, policía caminera. En ese caso, esos puestos además cuentan con la posibilidad de hacer test y eso es fundamental, porque si no, la única herramienta que te queda es tomar la temperatura, pero estamos hablando de que la mayoría de las personas son asintomáticas, más del 50%, te diría hasta el 70% son asintomáticos, entonces a nosotros eso nos da tranquilidad, independientemente de eso, que eso no debe generar una sensación de seguridad, porque eso sería que se meten en error, la rapal, todos estos controles son medidas de prevención, pero acá lo fundamental es que es claro, por más que a la gente le dé tranquilidad y tengamos controlando todos los accesos a los pueblos, la única tranquilidad a la que tiene que dar el cuidado de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes son asintomáticos, o sea, podemos ser muy estrictos, pero esto es una pandemia de la cual no tenemos vacuna y que la única vacuna es cuidarse. Antes era permanecer en nuestro domicilio, bueno, aún no tenemos la posibilidad de trabajar, bueno, hagámoslo con los hábitos que deberíamos haber adquirido durante estos tres meses, que lamentablemente hay que decir que muchos no los hemos adquirido, si no estamos cumpliendo con el uso del barbijo, todo el distanciamiento social y la higiene personal. ¿Cómo está, Alicia, en relación a la implementación de esta nueva etapa en donde ya llegan las multas? Bueno, nosotros todavía no hemos aplicado en este aspecto, sí estamos noticiándolos o avisándoles o comunicándoles que la idea nuestra obviamente no es multar, la idea es que sepamos que es obligatorio el uso del barbijo, pero además hay una obligación que sepamos que es fundamental el uso del barbijo como la no realización de eventos, fiestas prohibidas, etc., ¿no?, reuniones, etc. Son todas medidas que tienden al cuidado y que de no hacerse, más allá de la multa, nos va a traer consecuencias no solo en lo que tiene que ver con la salud, que son graves, sino también desde el punto de vista económico de toda la comunidad, que va a ser por ahí ante picos, no te digo ante casos, y ante picos de casos, muchos casos como han ocurrido en algunas localidades del interior, tenemos que retroceder y cerrar un montón de actividades y lamentablemente se van a ver perjudicado un montón de vecinos, y la idea es evitar eso, y cómo se evita eso, bueno, tomando conciencia que debemos cuidar, ¿no? Si debemos tomar conciencia no lo hacemos, bueno, habrá que aplicar la sanción para que la tomen, porque debemos respetar al otro. Muy bien, así es, sí, sí, está mucho en nuestras manos la posibilidad de seguir estando con esta categorización de zona blanca, así es. Bueno, Jochi, te agradezco mucho el tiempo que nos has destinado, un saludo para toda la gente de la localidad de Alicia, y bueno, y a seguir, ¿no?, con las mismas convicciones que hasta ahora. Bueno, te agradezco, Andrea, por la comunicación, les mando un saludo ahí a todos los vecinos de la Ciudad de la Varilla y a todas las zonas que nos están escuchando, así que un gusto siempre haber con vos, y a seguir cuidándonos entre todos, que ya esto va a pasar, como han pasado tantas cosas, esto va a pasar, tenemos que pasar por mínimamente el invierno, y después, bueno, con estos hábitos que son fundamentales, vuelvo a repetir, esto lo transmito en nombre de todos los intendentes y autoridades, porque nosotros podemos que pongamos todo lo mejor en los controles, tenemos que tomar conciencia que esto depende de cada uno, ¿no? Así es, así es. Sí, así es. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto, como siempre. Lo escuchábamos atentamente al intendente de la localidad de Alicia, el doctor José Gualdoni, lo teníamos aquí por la VIVE, novedades importantes desde la localidad de Alicia, una gran inversión en maquinaria desarrollada por la segunda gestión del intendente Gualdoni.